¿Qué pasó, panita? ¿Cómo fue el accidente? Este vehículo venía en vía contraria. Él dice que alguien se le atravesó, pero él tuvo que evadirlo. Y tuvo que cogerse a vía contraria para acá. Cuando él le dio aquel carro, aquel carro, que está allí, le dio tan fuerte que dio la vuelta y se acentó conmigo entonces. Yo vengo por mi derecha, tranquilo, lleno de pasajeros.